holi 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 bienvenidos a un get ready with me nunca os hago este tipo de vídeos vale porque literalmente casi nunca me maquillo pero hoy me lo he estado aquí en dubai vale estamos en dubai y voy con esta cara de mierda que tengo que arreglar de alguna manera os tengo que decir que yo no sé maquillarme y aviso vale pues eso vamos a intentar lo primero que voy a poner es el corrector vale para tapar un poco estas ojeras de no haber dormido nada vale para dormir a las 4 casi 5 de la mañana y son las 10 y hoy nada hoy no tengo nada de trabajo pronto sabréis porque estoy aquí en dubai así que están muy atentos aún no os lo puedo decir pero hoy es como el día libre así que voy a aprovecharlo para hacer un poco de turismo en dubai me han dicho algunos sitios súper chulos si vosotros sabéis alguno dejándolo en comentarios porque voy a estar aquí algunos días y voy a tener un poco y voy a tener más días libres para poder visitar cosas vale bueno bien me disimula un poco más las ojeras pero bueno lo que os decía el plan de hoy va a ser un poco sobre todo por la mañana explorar el hotel estamos en uno de los mejores hoteles de dubai y se vais a flipar voy a hacer un hotel tour vale una review de esto pero es una locura o sea lujuria 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 súper moderno súper futurista nada o sea me arreglo y os voy a enseñar también hay una piscina en el en la planta de arriba para que me debo concentrar para hacerme la ceja porque si no no hay una piscina en la planta de arriba que es una barbaridad o sea a ver si me hago algunas fotitos algunos vídeos porque porque es increíble y nada poco más me estoy poniendo colorete para darme un poco de color porque estoy más blanca que esa cama que tengo que saber que tengo también que hacer en un tour que la habitación es una barbaridad estoy en un hotel de cinco estrellas así que nada creo que voy a quedar así no me voy a poner nada más así que nada creo que me voy a quedar así no me voy a poner más maquillaje porque literalmente ahora voy a la piscina y se me va a ir todo y nada estad muy atentos porque se los enseño esto flipa se vienen cositas